Y desde Argentina, como todos los viernes, nuestro gran filósofo, escritor y pedagogo, Hernán Melana, nos va a hablar de Rasputín, un monje medieval en pleno siglo XX. Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana. Hola Adriana y oyente del Dedo en la Saga. Hoy quería hablarles sobre Grigori Rasputín, que nació en Siberia, Rusia, en el año 1872 y murió en el año 1916 en San Petersburgo. Había nacido en una aldea muy pequeña y de niño parece que tenía muy mal carácter. A los 19 años se casó y más tarde se va a recorrer como peregrino Grecia y Jerusalén. Pero ya gozaba de cierta fama de clarividencia, es decir, parecía que Rasputín podía ver algunas cosas que los demás no veían. Y también tenía fama de curandero. Podía curar de palabra y con plegarias las enfermedades. Tenemos que contextualizar un poco a la Rusia de esta época, porque Rusia es quizás el único país que pasó de la Edad Media al industrialismo soviético sin pasar por una revolución industrial y sin pasar por el mercantilismo. Toda la corte Rusia, todas sus costumbres eran costumbres que el resto de Europa ya había abandonado en el año 1500. Y estamos aquí a finales del siglo XIX y principios del XX viendo como las costumbres de aquella época todavía estaban presentes en la Rusia, de los zares, que eran los equivalentes a los feces, eran quienes gobernaban. Ahora bien, el zar que gobernaba en ese momento era Nicolás y estaba casado con la zarina Alexandra, nieta de la reina de Inglaterra. Al parecer, por este linaje, el hijo de ambos, el zarevich llamado Alexis, sufría una enfermedad que es la hemofilia. Y cuando Rasputín llegó a San Petersburgo, que era la capital de Rusia, y detrás de él iba mucha gente a pedirle curaciones, la zarina se enteró de que quizás había una bota de esperanza para que su hijo viviese. Así que lo hicieron ir al palacio para que curase al niño. Y cuando Rasputín entró al palacio, el niño tuvo una gran mejoría, pero cuando Rasputín no estaba con él, el niño empeoraba. Por lo tanto, Rasputín se quedó a vivir en el palacio de los zares. Y poco a poco empezó a tener cada vez más influencia, puesto que el futuro del reino estaba en sus manos. Así que de a poco empezó a ser consultado y luego empezó a tener puestos de poder y empezó a poner gente afín a él en el gobierno. ¿Qué quiero decir? De a poco Rasputín pasó a ser el verdadero gobernante. Como estaba convaleciente durante la Primera Guerra, en lo previo a la Primera Guerra, no pudo evitar lo que para él era un error, que era marchar a esa guerra que fue catastrófica para Rusia. Pero en la ausencia del zar se gestó una conspiración para matarlo y así lo hicieron, propinándole una muerte horrible. Pero lo importante aquí, lo que yo quería resaltar, era por qué Rasputín tuvo un ascenso tan estrepitoso de ser un niño pobre de una aldea a ser el cortesano más importante de un reino. Quizás porque Rasputín prometía salud. Rasputín era la esperanza para muchos del reino y vino a ser en esta Rusia de carácter medieval una suerte de druida consejero del rey, pero no era como Merlín ni el zar Nicolás era el rey Arturo y ambos tuvieron un final bastante catastrófico. Al año siguiente de la muerte de Rasputín se dará la revolución rusa, que traerá un nuevo orden social a aquella Rusia de caracteres medievales para realizar el experimento socialista en aquella región que duró hasta el año 1989. Me despido con una frase de Rasputín que creía que el pecado era una forma de purificar el mal en la tierra y dice así, antes de que podamos arrepentirnos, tenemos que pecar.